Que me falte el aire para respirar, o que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para embellecer, pero que nunca me faltes tú mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y quedarme ciega, caminar descalza, que a mi piel la queme un millón de brazas Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada, que mañana será triste Que no te vayas, que hay un lugar en mi vida Yo te confieso, que tan solo te has podido llenar en pleno Como quisiera vestirme de valentía, y que no fuera mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente, que te quiero más a ti que a mi propia vida Que me falte el aire para respirar, o que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para embellecer, pero que nunca me faltes tú mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y quedarme ciega, caminar descalza, que a mi piel la queme un millón de brazas Pero nunca tú, no me faltes tú Para poder, y no me faltes amor Como quisiera con mi canto deslumbrarte, y esta canción en los oídos Acostumbrarte, y hablar con Dios frente a frente Para tenerte, por todas mis noches buenas Para quererte, renacería por ti todas mis mañanas Por ti todas mis angustias olvidaría Y gastaría contigo aquellas monedas Que desde niña he guardado en una alcancía Que sean tus ojos mi mejor canción Y diré a diario por ti una oración Para que tú seas siempre mi hombre fiel Y sientas mi amor corriendo por tu piel Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y quedarme ciega, caminar descalza Que a mi piel la queme un millón de brazas Pero nunca tú, no me faltes tú Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la tierra de Dios Que me falte un año para empequecer Pero que nunca me faltes tú Pero que nunca me faltes tú Mi amor Ay amor Oh, 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 oh